Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, hoy me acompaña Álvaro Abril, él es el presidente, el CEO de Dineroclub.com, quien nos ha venido acompañando con una serie de temáticas, hoy con una bien actual, bien interesante y es todo el tema de la ludificación o gamification. Pues bienvenido Álvaro a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Paola, encantado por tu invitación, muchas gracias. Y arránquenos contando un poco ese contexto, qué es esto de ludificación y por qué se está utilizando tanto ya de manera, digamos, más permanente en diferentes culturas. Aunque suene contradictorio, es un concepto nuevo que lleva 120 años de existencia. Resulta que gamificación no es más que incluir juegos en ambientes, en cualquier tipo de ambiente, ya sea educativo, militar, comercial, industrial. Es decir, en ambientes donde aparentemente no cabría el juego. La ludica en razón de los negocios. Sí, el 70% de las compañías, según la predicción de Garnet en el 2014, de las grandes compañías globales, usan gamification hoy en día o ludificación. Vamos a ver entonces un poco de ese material que usted tiene para compartirnos el día de hoy y qué bueno, pues ahí estamos viendo precisamente cómo en algunas compañías comienza a utilizarse el juego, la ludica, para también tener temas de fidelización, temas de un mensaje más coherente con la marca. En este caso, ¿en qué lo estaban utilizando? En este caso, es un negocio común y corriente. Simplemente, en vez de tener solamente estanterías y cosas de este estilo, pues tienen una piscina de pelotas, a la gente le ponen este traje gigante, lo ponen ahí a buscar algo. Es difícil andar uno con un traje tan grande. Entonces, es algo divertido. Simplemente convierte una experiencia corriente en algo excepcional. Y es por un premio, ¿no? Están ganando premios, porque es parte de la ludificación. Si no hay premio, pues, ¿para qué trabaja uno, no? ¿Para qué juega? Álvaro, y cuando usted nos dice que esto, en definitiva, es una historia que ya lleva muchísimos años de estarse trabajando, cuéntenos esa historia. ¿Dónde es que comienza este tipo de actividad, esta ludificación? La actividad comienza en 1896. Podemos ver aquí en pantalla unos tiquetes que se llaman Green Stamps. Están desde 1896. Imagínate que esa compañía le vendía a los distribuidores le vendía unos tiquetitos. Y por cada 100 dólares en compras, por ejemplo, te daban cinco tiquetes. Y tú lo que tenías que hacer era completar 20 hojas de tiquetes. En cada hoja debías tener 50 créditos. Y había tiquetes desde un crédito hasta 50. Entonces, si tenías uno de 50, uno en la hoja y eso. Y cuando completaba las 24 hojas, tú podías ir a las tiendas Green Stamps y reclamar un premio. Entonces, era un sistema de fidelización muy avanzado para su época. ¿Estamos hablando de qué año? En 1896. ¿O sea que sí? Ellos imprimían 10 veces la cantidad de estampillas que imprimía todo el correo de Estados Unidos. Y eso que en esa época el correo era lo máximo. Porque para la gente joven, pues, no saben, pero en esa época no había internet, ¿no? ¿Qué tipos de juegos existen? Que uno pueda decir es que realmente hay diversidad, hay diferentes formas de utilizar la ludificación. Había, bueno, hay muchos tipos de juegos. Las clasificaciones podrían ser infinitas. Pero podríamos hablar del Play for Fun, o sea, juego por diversión. Es decir, solamente juegas y no ganas nada. Hay otros juegos que es por recompensa. Las clásicas y anticuadas tómbolas en los supermercados, donde uno echa un tiquete, le dan un rollo de papeles y usted corta un pedacito para tal urna y para tal urna. Ese es el otro tipo. Hay juegos simuladores, los que le llaman serious games, que son los simuladores, ¿no? Que puede servir para una universidad, para una compañía. Todo lo que es aprendizaje, ¿no? Todo lo que es aprendizaje, claro. Bien interesante. Exacto. Pero también hay casos que son divertidos, por llamarlos de alguna manera, que es como el de gel pizza, ¿no? ¿De qué se trata? Cuéntenos esa historia, Álvaro. Bueno, resulta lo siguiente. Había una pizzería en un rincón de una bolera. Entonces, por supuesto, la gente no llegaba, ni siquiera sabían que había pizzería. Como era tan caliente el sitio, decidieron llamarlo gel pizza, que significa la pizza internal. Aquí la estamos viendo. Yo me corro aquí como para un ladito. Sí. Y resulta que, como ellos no tenían suficiente cantidad de público, lo que hicieron fue crear muchas dinámicas. Una de ellas era las galletas de la mala fortuna. En lugar de la buena suerte de los restaurantes chinos. Este era de mala fortuna. La mala fortuna era, por ejemplo, un avisito como este. Encontrarás a tu madre bailando en un tubo, en un striptease esta noche. Eso era lo que podía decir. Y a la gente le gustaba encontrar ese tipo de cosas. La gente le encanta ir a partir galletas y mirar malas noticias y reírse de los demás. Otra cosa que hicieron fue la pizza roulette. Si recuerdas, la famosa ruleta rusa es que al final queda una bala. Pues en este caso es que uno de los seis o ocho pedazos que tiene una pizza está absolutamente picante. Y en los videos se ve que la gente tiene que tener un litro ahí para poder tomar, para poder salvar ese ardor tan tremendo. Y la idea es que se reúnen con los amigos y como nadie sabe cuál es el pedacito que está súper picante, se vuelve un juego divertido comerse la pizza. ¿Y eso qué cuesta? No cuesta nada. Simplemente es hacer divertido una actividad normal de un restaurante. También tienen aplicaciones donde usted sale de la pizzería y la meta es llegar con la plata de regreso a la pizzería. Esa es la meta al final. Y llevar la pizzería a un sitio que está lleno de zombies por todas partes. Salir una moto esquivando zombies. Esa es una aplicación que tienen. Y así tienen cantidades de dinámicas muy interesantes. Bueno, Álvaro aquí lo ven muy serio, muy juicioso. Él estudia mucho todo el tema de qué tiene que ver con internet, qué tiene que ver con software, con qué tiene que ver con todo lo que él maneja. Pero también lo hemos visto vestido de bufón, ¿cómo así? No sé cómo cuentas esas incidencias. Bueno, resulta que en alguna época, como podremos ver ahí en la pantalla en un momento, yo dije, bueno, esto fue en Perú, yo dije, por favor, tráiganme un muchacho que sea serio. Yo esperaba que fuera serio en el sentido colombiano, significa que haga la tarea como uno le dice. Pero me mandaron un muchacho serio, prácticamente mudo, porque no tenía ni deseos de hablar. Y fuera de eso, tímido, para acabar de completar. No conectaba. No conectaba. Entonces, ya de ver que el muchacho se paraba en la puerta del casino, simplemente como si fuera un portero, pues dije, no, preste más bien, quítese el traje, me lo presta a mí. Ahí aparezco en la foto, aparezco ahí vistiéndome, porque me quedaba un poco pequeño. Era en Perú, recuerda, ¿no? Yo soy un poco alto, entonces era complicado. Y me tocó decirme a mí y empezar yo mismo a atraer a las parejas en la calle, salir a la calle, ofrecerles el horóscopo, ofrecerles un trago en el casino y empezar a saltar así como un joker. Y él aprendió y le dio tanta risa que al final él siguió haciéndolo muy bien. Y definitivamente, pues, muchas han sido las experiencias. Cuéntenos un poco más de esa aplicación de ludificación. Bueno, de mi experiencia propia. Sí. De mi experiencia propia tenemos, bueno, simplemente la gente no llegaba temprano a un establecimiento, un casino también, una compañía de casinos. Yo asesoraba a muchos tipos de compañías, ¿no? Entre ellas el nicho de casinos. Entonces, resulta que la gente no llegaba a las 7 de la noche, que es lo que esperaba el casino para que consumieran bastante, por supuesto. Entonces, lo que yo hacía era pasarle un tablet, pasar un tarot. Entonces, la gente colocaba la huella digital. Por supuesto, lo de la huella era parte de la decoración del juego, porque en realidad era un click, básicamente. Pero usted sostiene el dedo y empiezan a girar las cartas del tarot. Y la que te toque, te sale un mensaje. En eso consistía esa. Otra era Nacer 21. O sea, que si la gente no llegaba a la hora que lo citaban, a las 7 de la noche. No había tarot. No había tarot. La forma de atraer los clientes más temprano al lugar. Claro. ¿Y qué gasta la compañía? Nada. No gasta nada. No tiene que dar ni un bono, ni tiene que dar nada para que lleguen. Normalmente dicen, no, te vamos a dar un tanto por ciento de descuento. Un almacén no puede regalar un servicio. Un servicio virtual es una buena forma de regalar sin costo. Miremos otras opciones de la aplicación. De esto que usted dice, pues realmente lleva muchos años en el mercado, pero no todas las empresas lo están utilizando. Y que sí sigue siendo una buena alternativa a la obra, por ejemplo. Como ahí en este caso, ¿qué era lo que pasaba ahí? En este caso, otra compañía distinta, otro casino diferente, por ejemplo. Sabes que en los casinos hay muchos juegos, pero ¿por qué no hacer un juego sobre los juegos? Esa era la idea. O sea, un juego promocional. Entonces, ahí ellos crearon una cantidad de juegos, seis juegos. Los creé yo, mejor dicho. Y aquí, como pueden ver ahí en la pantalla, los pusieron en la parte frontal. Entonces, la gente cada hora tenía un juego diferente. Y volvía y se repetía el ciclo. Entonces, no era el mismo juego todo el día. Jugaba mucho entre la temeridad y el temor de las personas. Es decir, como yo entrené al animador para que hiciera esto, incluyendo, pues yo mismo fui animador la primera vez. Si la persona iba ganando mucho, yo sabía que era un jugador pequeño, le decía, y con este dinero, tú podrías jugar toda la noche. Yo creo, yo de ti pararía, no seguiría haciendo doblajes porque puedes perder todo lo ganado. Y la persona que juega poco enseguida se detiene, ese es el temor. Y la temeridad es, si tú sabes que hay un jugador muy fuerte, entonces le dices, esto para usted no es nada, esto es muy poquita plata. Entonces, la persona sigue arriesgando, arriesgando hasta que pierde. Entonces, es parte del juego de la lúdica, no es la emoción de saber si vas a perder. Es muy interesante todo esto. Pero así como usted disfrutaba esas prácticas que hacía, había algunos vecinos que no lo disfrutaban tanto, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí, por ejemplo, estoy en compañía de unas modelos del Perú. Bueno, no había tanto presupuesto, como pueden ver en la pantalla para los modelos. Bueno, la idea es que el aviso del casino era como ese que estaba iluminoso. Entonces, a mí se me ocurrió la idea, que no pensé que fuera tan complicada, de crear un aviso con un palito. Pero las pobres niñas tenían una tremenda batería en la cintura que estaba oculta en un maletín. Bueno, salvando eso, lo que hacíamos era colocar paraderos de bus gratis frente a todos los competidores. A media cuadra de los competidores. A nosotros nos parecía divertidísimo porque salían de jugar o iban a entrar y se montaban a nuestro bus. En nuestro bus tenían juegos, tenían comida y los llevaba gratis a nuestro casino, al que yo esperaba que llegara, no que era el casino que yo asesoraba. Por supuesto, la competencia no lo disfrutó para nada, no le pareció gracioso. Nos echaban policía allá en Lima, eso mejor dicho, de todo. Me pidieron el pasaporte como 10 veces, bueno, en fin. Bueno, pero igual ustedes lo que estaban tratando era de poner en marcha ese aprendizaje que usted venía teniendo en diferentes empresas y que veía que funcionaba. Finalmente, ¿qué tipos de elementos hay en la ludificación? En la ludificación tenemos el primer elemento que es reglas claras. Si tú juegas ajedrez y al final de la partida nos quedamos los dos discutiendo diciendo, ¿esto fue hacke o no fue hacke? No, yo creo que no fue hacke. No, sí fue hacke. No, yo creo que no. Eso quiere decir que el juego no tiene reglas claras. Ya está muerto. No hay nada que hacer. La segunda parte importante es el tipo de bonificaciones que ofrece. Por ejemplo, te puede regalar un avatar que es un muñequito simplemente, como en muchos juegos que ves en Facebook. Te podría regalar puntos, te podría regalar premios y recompensas, te podría regalar servicios, te puede regalar simplemente rangos. Entonces ves juegos que empiezas por capitán, teniente, bueno, capitán, coronel, general, ese tipo de cosas y al final no te regalan nada. Es simplemente servicios. Esos son los tipos de recompensas que puedes tener. Y el siguiente pues elemento importante es que sea rentable. Que sea rentable para la empresa. Por supuesto. La empresa que está haciendo ese tipo de juegos, pero también que guste, pero no distraiga y que tenga recompensas. Por supuesto, así es. Ludificación, pues aquí hoy con Álvaro Auril. Álvaro, muchísimas gracias por habernos acompañado en negocios y contarnos un poco sobre esto que cada vez se está utilizando más en las compañías. Muy amable, Paola, por tu invitación. Espero venir unas 400 veces más. Este es negocios, ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!